Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apurro Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Duermo en las veredas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Y que la señase a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y un convidado es tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres más